Una larga fila de personas a la espera de ser atendidas fue lo que se pudo observar este jueves en las oficinas auxiliares de recaudación de rentas en el Centro Cívico de Mexicali, en donde decenas de ciudadanos se dieron la cita para realizar su trámite de renovación de placas en su último día. Desde temprano en la mañana se pudo observar la presencia de una fila importante de vehículos y de ciudadanos, fila que no había disminuido para la una de la tarde, donde a pesar de las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, las personas esperaban para realizar su trámite. Al menos estamos en la sombra, pero yo al menos cuando la agarré estábamos en el sol todavía y pues hay gente que no viene preparada con agua o con sombrilla, con gorra, entonces sí, sí está pesadito. Entre las razones por las que los ciudadanos esperaron hasta el último día para acudir, se encuentran la desidia o que hasta el día de hoy pudieron reunir el dinero. Entre los asistentes hay además confusión o falta de información, sobre todo acerca de la oficina en la que se puede solicitar cada uno de los trámites, lo que hizo que muchas personas hicieran una fila que no era o perdieran tiempo en la confusión.